Tú eres lo que quiero, mi esperanza Quiero decirte salvador Tú eres como un sueño que no quiero despertar Que no te invito a tomar Mi Jesús, mi Jesús Tú eres mi Rey Tú eres mi Paz Mi Jesús, mi Jesús Tú eres mi Rey Tú eres mi Paz Tú eres mi Paz Tú eres lo que quiero, mi esperanza Te amaré por la eternidad Tú eres lo que anhelo, mi esperanza Te amaré por mi vida Es que tú me amaste primero a mí Tú me amaste primero, Jesús Mi Jesús, mi Jesús Tú eres mi Rey Tú eres mi Paz Mi Jesús, mi Jesús Tú eres mi Rey Tú eres mi Paz Tu eres mi Paz Tu eres mi Paz Tú eres mi Paz Tienes un Paz Tienes un Paz Gracias por ver el video.